¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo, pasmofobia y bienvenidos a un episodio en el que os traigo dos partiditas, la primera va a ser en el colegio y la segunda en una casa. En esta ocasión os traigo la primera junto a Kasma236 y Héctor Flippy y la segunda junto a Kasma236. Bueno, estaréis viendo el título del vídeo y os estará llamando seguramente la atención tanto el título como la miniatura. Bueno, esto es que nos hemos encontrado, en mi caso por lo menos, con el mayor bug que yo me he encontrado nunca en Fasmofobia. Ha sido una cosa extrañísima y súper rara, pero bueno, también os lo dejo por aquí para que lo podáis ver y ser testigos de esta cosa tan rara. Eso es la primera partida y bueno, en la segunda nos toca una casita que al principio nos cuesta un poco encontrar la sala, pero finalmente damos con ella. Lo que pasa que quizá es que exploramos la casa demasiado pronto y no habían bajado las temperaturas, es por ello que nos cuesta un poquito encontrar la habitación. Pero nada demasiado complicado y un par de partidas muy, pero que muy divertidas. Poco más gente, canal de Twitch, abajo en la descripción os lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, episodio 27 de Fasmofobia, espero que os guste. Mira, intentad dejarla ahí en el lavabo, como la he dejado yo. Es difícil, ¿eh? Es chungo, sí. ¡Pólvora! MF, incienso y paranormal. Bienvenidos al colegio del terror. A ver, a ver, voy para allá. 13 de temperatura, ¿eh? 14... Claro que está abierta, cabrón, ¿cómo no va a estar abierta si mira dónde está? Joder, y tan abierta. Ay, de verdad. Vale, que está en el suelo, vale, vale. Claro. Arriba, 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 arriba. Voy, voy. ¿What? ¿Habéis visto la puerta? ¿Qué coño? What the fuck? Sí, yo también veo algo por aquí. ¿Veis la puerta flotando? Quedaos para justo donde estoy yo. Sí, 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 yo veo una puerta flotando. Y cuando te acercas, desaparece. Es la puerta mágica de Doraemon. Hostia, pero que no puedo atravesarla, tú. Mira, 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 aquí la veo también. ¡Ah, sí! What the fuck. Sí, sí, es difícil. Pero, pero qué cojones... ¡Ay, ay! ¿Qué pasa? ¿Qué movida? ¡Mírala, mírala! ¿Qué ha pasado? ¡Mírala, agachaos aquí, agachaos aquí! Desde aquí también se ve, ¿eh? Sí, sí, desde aquí también se ve. Ah, vale, vale. Según te vas moviendo, se ve o no se ve. Pues nada, la puerta bug. La movida es que antes la he visto y he dicho, ¿qué coño es eso? Pero bueno, he pasado el fuerte de ellos. Cosas que pasan. Es un error de estos de... El mundo es una simulación. ¡Cuidado, cuidado! Está por aquí. Sí, sí. ¡Qué viene, qué viene! ¡Qué viene, qué viene! ¡Pólvora! ¿Es la niña esta que se... Que va por el suelo? La del pijama de raya. Sí, sí. ¡Puta! ¡Pólvora! ¡Oh, fuck! Va por reclux. ¡Una polla, no! ¡Que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Corre! Me va a matar, yo creo, ¿eh? Ya está. ¡Despejado, despejado! ¿Dónde estás? Escúchame. ¿Qué cosa más rara en el pasillo? ¿Qué aquí? ¡Olé! Me vuelve a subir temperatura, ¿eh? A la vez me marcaba 12 y pico. Yo creo que es más recto, más recto. ¿11, con 6? Cuidado, que la oigo. ¿Dónde está? Buena pregunta. Vale, es ahí enfrente, yo creo. Hay una puerta abierta. ¡Cuidado, que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Viene, viene, viene la hija de puta! ¡Que viene, que viene! ¡Hostia, cómo corre! ¡Cómo corre la zorra! ¡Pólvora! ¡Ven a por mí! ¡Guarra! Sí, viene a por mí, sí. No, no, viene a por mí. Viene a por mí, yo creo, ¿eh? Sí, tiene toda la pinta, sí. Viene a por mí, viene a por mí. Se fue, se fue. Sí, sí, se fue, se fue. Es que estoy aquí debajo. Colón, vaya. Aquí es, aquí es. Puerta abierta. 4 grados, 3 grados, tau. No te engancha, eh, la de a mierdas. Corre poco. Nada. Corre como tú. Más o menos, sí. Haces maratón y ya está. Sí, 3, 3. En las escaleras te ganas terreno. Por eso no tenéis que moveros por las escaleras. Sí, va más rápido. WTF. Ha escrito, ha escrito, ha escrito, ha escrito. ¿Ha escrito ya? Vale. Sí. ¡Cuidado, cuidado! Ataca, ataca, ataca. Está yendo a por ellos. Guarra, pólvora. ¡Sus muertos, sus muertos! MF nivel 5. 10 grados. 10 grados tengo aquí en el pasillo, eh. Está por todos los lados, chicos. Sí, pero la habitación es su zona de confort. Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. Voy a ir al camión. Despejado. Sí, espesa, sí. Voy al camión a por cosas. MF, no sé si me habéis escuchado. No, 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 no te había escuchado, pero voy a apuntarlo ahora. Una, dos y tres. Ahí. Vale. Más. Hala, hala, darle calor, darle calor. Me la juego, chicos. Me la juego yo solo. Hola, niña, buenas tardes. Venimos a contarle el rollo. ¿Qué llevo? Ah, llevo la cámara. Está pitando el MF. No hay huellas por ningún lado. No hay huellas, tío. A verlo. ¿Sí? Estoy aquí comprobando huellas. Hola No He llevado Crucifijo y la linterna Vale Mira el MF Cuidado, cuidado ¿Por dónde estáis subiendo? Por las escaleras Si no os veo ¿What? Creo que os habéis ido a las que están más lejos Vaya, por Dios Pensaba que por este se llevaba antes ¿Hay huellas? No Creo que no Vamos, yo no he visto huellas No No hay huellas, no Confirmaísimo Pues nada, yo me voy No, tú eres la víctima ¡Socólo! WTF Sí, sí, un paso Nos ha cerrado la puerta en la cara Foto, foto A la puerta Ya no Cuando la cierra Sí es interacción La he visto cruzar Qué mal rollo me ha dado, chaval Buah O sea, tenemos MF ¿Y qué más? No, MF2 No, no Me ha saltado el 5 a mí antes Vale, pues De momento solamente MF5 Ah, bueno, y el libro, claro, claro Hay escrituras, sí, sí A ver Revenant, Sombra, Oni Revenant, Sombra, Oni Revenant, Sombra, Oni Revenant descartado ¿Por? Porque corre mucho Nos hubiese pillado Que sí, que sí Que sí Que es el peor fantasma del juego Que sí, coño Que no, que no Que no Que el otro día estuvimos viéndolo Ojo Que no Mierda No voy a dar la luz Sube, sube No hay huevos No voy a subir Voy a subir Si baja ella Si va a bajar Que viene, que viene, que viene Que me mata Que viene, que viene Me coge, me coge Me coge Corre, corre Foto, foto, foto Pegadísima, pegadísima La tenis a un milímetro A un puto milímetro No, no, no La maratón, la maratón A muerte la maratón Pero a un puto milímetro Vale, vale, vale Oh Madre mía, papá Te damos foto Hombre Son Oni Te pide Spiritbox Revenant Te pide Huellas Que no hay Y Espíritu Mordicho No Sombra Te pide Orbes Vale Puede ser Orbes Huellas O Spiritbox El Revenant Lo dudo Porque Huellas No hay Vale Vamos a llevar el Spiritbox Si no nos vamos a comunicar con ella Vale Voy a llevar otro crucifijo Y una cámara Para hacer foticos No, a mí me da igual Si quieres duplicar para ti Pero si es que te queda uno de gordura Ve, ¿y qué? Te va a atacar Aquí no hay miedo Si lo va a matar ¿Hector? ¡Pua! ¿Ha funcionado? No Ah, y tenemos que hacer lo de las varillas Hostia, es verdad Vamos a guardarle estas a Héctor Por si acaso Sí, sí, sí ¿Qué llevas? ¿El canuto con el mechero? Sí, llevo el canuto con el mechero Vale Vente por aquí Vente por aquí, cabeza Héctor Bien, bien, bien Me apresigue muy fuerte Hostia Danos una señal Danos una señal Danos una señal ¡Manifiéstate! Danos una señal ¿La has escuchado, eh? Sí, yo también ¡Pólvora! Danos una señal Danos una señal ¡Te gusta la pólvora! ¡Good! ¿Cómo te llames? Danos una señal A mí no me quiere el apíritu No Vale, ¿hay un crucifijo dónde? No lo sé Danos una señal Sí, tengo yo Yo no Vale ¿Necesitas o algo? Danos una señal Danos una señal Danos una señal Danos una señal Tampoco me va, eh No me va bien la Spirit Box tampoco No sé qué le pasa Pero no me va bien Su puta madre Danos una señal Danos una señal ¡What! ¡Qué viene, qué viene! Se va, que se iba La hija puta ¿Qué viene, qué viene? Menuda foto Que guapa que le he hecho Vamos perrito Vamos chica Vamos Como corro más que ella Vamos bonita Por aquí guapa ¿Estáis a salvo? Vamos a salvo Que chaval Que chaval Cuidado eh, no os fiéis Que viene, que viene Su puta madre Que viene, que viene Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Nos vamos a quedar los huesos de tanto correr Vamos cosita bonita Le pesa el culo Venga vamos Venga vamos Yo creo que va a ser La de la spirit box Porque a mi no me va bien Y no se No la jugamos Yo me tengo que ir chicos Como queráis Si os la queréis jugar Yo por mi Sin problem Danos una señal Yo no ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta madre! ¡En el suelo! ¡Está aquí! ¡Hija de puta! ¡Me ha salido en la cara! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos perrito! ¡Vamos guapa! ¡Hijos de puta! ¡Lo habéis dejado solo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Para abajo! ¡No se temo! ¡Corre! ¡Hijos de puta! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Qué putos desgraciados! ¿Cómo va a ir a aquí vendidito? Te hemos dejado vendido un poco La verdad Bueno, pero es que ya te conoce bien ¡Joder! ¡Joder! ¡Que se me conoce tú! Me vas siguiendo Pero vamos Como un gato Como un gago Una libre ¡Joder! ¡Otra vez tío! ¡No jodas! Pero estáis dentro ¿Estáis dentro? ¡Buah! ¿Quién se ha quedado dentro? ¿Se han quedado dentro? ¡Mírale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se me ha colado! Bastante, bastante Sí, sí ¡Pobre Héctor! ¡Se ha quedado dentro! ¡Mírale! ¡Héctor, aguanta! ¡Mírale! ¡Mírale dónde está! ¡Buenísimo! ¿Estáis bien por ahí? La voy a jugar Voy a poner Spirit Boss La madre que la parió, macho Yo he llegado a salir justito ¡Bien, bien, 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 bien! Pues sí, hemos acertado, sí Acertamos, sí, señor Aguasucia, MF y Crucifijo Aguasucia, William Smith ¿Se llama William Smith? ¿En serio? Sí ¡Ja, ja, ja! Sí Como sea negro, desinstalo el juego ¡Mi coche! Hay una luz ahí, da, ya, para empezar, ¿eh? No ¿No? Ah, sí Hola ¿What? ¿Ha tirado algo ya por ahí? ¿Qué coño? Sí, sí, es un poltergeist Es un poltergeist Bien prontito, sí, sí ¿Qué suena? ¿Eso digo yo? ¿Lo oyes? ¿Qué es eso? Es el coche ¿El coche? Yo creo que sí A ver, vamos ¿Qué no puede ser? ¿Qué no es el coche? ¿Qué cojones suena? Me dicen por esta que se siente con la luz ¿El qué? El ruido Ah, sí Por la primera vez que lo oigo ¡Wija, wija! ¿Dónde estás? Arriba, según subes, a la izquierda Ah, sí, hasta aquí ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Cuántos años tienes? Bueno ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nada, macho No sé por qué no va bien No lo entiendo Sí, el hueso sí lo he visto Está en una de estas No sé en cuál Mírale aquí Muy raro ¡Oh! Cuidado, cuidado ¡Que viene, que viene! Cabeza ¿Estás bien? ¿Cabeza? La he encontrado La he encontrado Es aquí En la habitación chiquitilla Esta Ya le he visto Pero ¿Has visto cómo me ha atravesado a mí? ¿Por qué ha venido por mí? No sé Muy raro todo Sí, sí Llévate la cámara La espiribos La espiribos No he dejado el termómetro Soy gilipollas Da igual Si no va a cambiar Y si es a temperatura bajo cero Vamos a estar uno por la boca Danos una señal Danos una señal Manifiéstate Huellas De lujo Tiro crucifijo Y ha escrito Ha escrito Ha escrito Pues nos falta Una prueba ¿No? Bien, bien MF Señor cabeza Ya está Ya está Es un revenant Fuuuck Es un revenant Tío Es un puto revenant Cuidado con el revenant Solo falta lo del agua Solo falta lo del agua Lo del agua Olvídate Si no ha salido ya Con el ratillo que llevamos aquí No sale Tú me entiendes No Pero foticos al hueso Y tal Si podemos hacer Así que si te quieres venir Pero ¿y qué? Si yo no voy a hacerle foto a él Bueno, venga Vigila tú por ahí Yo me la juego Como siempre A ver Foto al hueso Foto ouija Mira a ver si han contado Las fotos del hueso Y la ouija Cabeza Las dos, ¿no? Diez cuatro Diez cuatro Voy a hacerle una foto al libro Y me piro ¡Lalo! Voy para allá Joder de puta madre Macho Así da gusto Ole ahí El revenant potente Muy bien, muy bien Y nada más People Hasta aquí Ya habéis podido ver La primera partida Que nos hemos encontrado La puerta mágica Yo no sé Cómo habrá ocurrido Este bug Que la puerta No solo es que no estuviera En su sitio Sino que O sea Estaba flotando En mitad De un pasillo Ha sido una cosa Muy extraña Que dices Te la encuentras puesta En lo que es el marco De alguna forma extraña Y dices Bueno Puedo entenderlo Pero Que estoy flotando En mitad del pasillo Si el juego ya de por sí Da mal rollo Pues con este bug Ha sido el acabose Y bueno La segunda partida Pues lo que he dicho Al principio Básicamente Al enfocar con el termómetro Nada más entrar a la casa En esta sala No marcaba las temperaturas Pero luego Después de pasar un rato Ya si las marcaba Así que nada gente Un episodio más Que hemos terminado Y ya sabéis Que en breve Tendremos más Canal de Twitch Abajo en la descripción Lo tenéis Donde casi todas las tardes Estamos en directo Y poco más gente Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros si sois nuevos Darme un pedazo de like Como una casa Que me ayuda Un montonazo Y poco más Espero que os haya gustado Y cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidriete Chavaletes Cuguitas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!